Amor, hoy tengo ganas de llorar, tal cual lo hacía de pequeño, cuando todo me iba mal. Amor, hoy tengo ganas de llorar, me siento igual que una barca que naufraga en el mar. Amor, hoy tengo ganas de llorar, y que mis lágrimas te digan lo que yo no puedo hablar. Sé que Flor Marchita se murió, y que lo nuestro se acabó, porque la vida me cambió. Yo, en escaleras de ambición, me olvidé de lo más bello, que la vida a mí me dio. Luchar, por una hoguera sin calor, fui destrozando la ilusión, que forjó el corazón. Y hoy, arrepentido estoy aquí, mas ya es tarde me doy cuenta, tú no tienes fe en mí. Amor, hoy tengo ganas de llorar, fui quien buscó la soledad, por no saber amor a más. Amor, hoy tengo ganas de llorar, tal cual lo hacía de pequeño, cuando todo me iba mal. Amor, hoy tengo ganas de llorar, me siento igual que una barca que naufraga en el mar. Amor, hoy tengo ganas de llorar, y que mis lágrimas te digan lo que yo no puedo hablar. Sé que Flor Marchita se murió, y que lo nuestro se acabó, porque la vida me cambió. Amor, hoy tengo ganas de llorar, me hiciste a llorar, me quedó conmigo. Amor, hoy tengo ganas de llorar, me sacas de llorar, me pieden porque la vida me cama muera. Amor, hoy tengo ganas de llorar, me siento fate más, perfecto mejor, me desculpe. Amor, hoy tengo ganas de llorar de eso, me pulse lo que sea tu tiempo.